que tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias México bienvenidos sean a un vídeo más de este canal en este vídeo les brindo la siguiente información sobre la policía preventiva estatal dos mil veintidós dos mil veintitrés amigas y amigos este vídeo esta información está hecha la dirigida obviamente a todos ustedes pero en especial a algunos suscriptores que nos solicitaron esta información así que aquí está la información que que solicitaron ya se las estamos brindando por medio de este vídeo quizás no fue al instante no fue rápido pero aquí está tal y como ustedes lo pidieron así que sin más iniciamos la secretaría de seguridad pública del estado abrió esta convocatoria y esta convocatoria va dirigida a la sociedad en general tanto mujeres como hombres así que la invitación es para mujeres y para hombres que tengan vocación de servicio que estén muy comprometidos con su trabajo y para con la sociedad y que quieran formar parte de esta gran institución para que sean partícipes en todo el proceso de selección para ingresar a la policía preventivo estatal que te ofrecen al momento de terminar el proceso de reclutamiento y seas seleccionado beneficios lo primero es un sueldo muy competitivo se te ofrecen todos los las prestaciones de ley será cubierto por un seguro médico por formar parte de esta institución después de ingresar también se te ofrecerá una constante capacitación profesional ingresarás al servicio profesional de carrera policial se van a basar en tu desempeño diario para ver si eres acreedor a estímulos y recompensas y en el ámbito profesional se te brindará lo necesario para que sigas desarrollándote profesionalmente en cuanto a requisitos tenemos lo siguiente ahora que ya sabes cuáles son los beneficios que de esta corporación te puede llegar a brindar al momento de pertenecer la misma es momento de que sepas cuáles son los requisitos que se te piden para iniciar tu proceso de reclutamiento así que aquí te brindo los siguientes el primer requisito que se pide a los participantes es que deben ser de nacionalidad mexicana sin tener otra ciudadanía para el caso del grado de estudios que se pide es el nivel media superior o similares tener un índice de masa corporal acorde a la estatura hasta 32.0 la edad que se requiere para participar va desde los 18 hasta los 40 años deberá de contar con la cartilla de servicio militar esto para el caso de los hombres solamente y no estar sujetos a ningún tipo de proceso penal ni tener antecedentes penales por ningún motivo y en caso de haber sido servidor público no deberás sido suspendido ni inhabilitado o destituido o que estés bajo algún proceso por mal actuar en el cargo no puede ser ningún tipo de adicción a sustancias psicotrópicas estupefacientes u otras sustancias que provoquen efectos similares no tener perforaciones que hagan que se vean alterado su físico y para el caso de los tatuajes no debes tener tatuajes que refieran algún grupo delictivo que sea ofensivo denigre o que emite a terceras personas en general se pide que gocen de muy buena salud para realizar de manera correcta el trabajo que conlleva hacer policía estatal y en caso de tener problemas visuales se permitirá llevar lentes para corregir la visión de los aspirantes si tienes problemas auditivos también se permitirá llevar el aparato requerido para resolver este problema y a todos los participantes se pide que no sufran de problemas mentales todos los participantes que quieran ingresar deben saber conducir vehículos automotores y en caso de no saber estar disposición de aprender es obligatorio de los aspirantes y participantes someterse y aprobar todos los exámenes de conocimientos psicológicos médicos capacidad física y demás que estén establecidos por la corporación se deben de aprobar todos los procesos de evaluación de control y confianza y en caso de ser seleccionado deberás tener disponibilidad de tiempo para poder cursar la capacitación en tu totalidad y con obligación de orden y disciplina que debes cumplir el curso de formación inicial conlleva un total de 90 y 972 horas el cual debes cursar y aprobar todos los seleccionados pueden cambiar de residencia por lo tanto deberás tener disponibilidad para reubicarte al interior del estado y cumplir con las jornadas laborales requeridas así que amigas y amigos estos serían los requerimientos de requisitos que exige esta convocatoria ahora vamos con la documentación que papeles se requieren para iniciar el proceso todos ustedes interesadas e interesados de esta convocatoria que se van a presentar con la siguiente documentación original y con copia que sea elegible anverso y reverso los cuales deben estar en un sobre de tamaño carta presentar un acta de nacimiento el cual debe estar actualizada se pide una solicitud de empleo con fotografía reciente y rellenado debidamente a mano y en el caso de los hombres presentar la cartilla del servicio militar liberado todos deben presentar el certificado de estudios concluido de nivel media superior bachillerato o similar se te pedirá también una identificación oficial es la INE o pasaporte si perteneciste a algún cuerpo de seguridad pública ejército mexicano u otro deberás presentar carta de baja voluntaria presentar CURP se pedirá también una licencia de conducir vigente y en caso de contar bueno en caso de contar con ella preparar algún comprobante de domicilio este debe ser el mes más reciente que tengas con un máximo y también debes contar con tu RFC con homoclave debes de conseguir tres referencias personales tres de vecinos y en caso de contar con tres laborales con los respectivos documentos anexados de las personas que la emiten ahora para el reclutamiento del policía preventivo estatal y postulación dónde debes llevar tus papeles para iniciar el proceso de postulación el módulo de registro perteneciente a la dirección general de planeación estratégica y desarrollo institucional dirección del desarrollo policial área de reclutamiento la dirección en la que puedes presentarte es en 10 ponente 906 centro histórico puebla puebla código postal 72 mil y para más información directa que es lo más viable que les recomiendo es al número 22 22 32 16 78 extensión 113 o también por whatsapp al 222 81 8 85 22 algo muy importante quiero comentarles es que podría haber digamos que quizás el teléfono ya no se encuentre disponible porque lo hayan cambiado o el whatsapp no estén funcionando así que si les quiero comentar eso esta información es este compartida de la convocatoria oficial y para que ustedes puedan ver que esto es completamente verdadero aquí tenemos lo siguiente miren observaciones todos los participantes deberán ser tratados por igual y tendrás las mismas oportunidades durante todo el proceso de reclutamiento y selección antes que nada debes de realizar un pre registro en el siguiente enlace que es el enlace que aquí tenemos miren aquí al momento de presentarse deben ir desayunados con ropa deportiva lápiz goma de borrar y un lapicero todos sin acompañantes todos los datos de que proporcionen los concursantes serán tratados con discreción y de ser necesario serán revisados para la para validar los datos una vez emitidos los resultados estos serán inapelables y serán tratados de manera confidencial hasta que no termine todo el proceso desde el reclutamiento hasta la culminación de la formación inicial y no habrá ningún tipo de relación laboral entre el candidato y el gobierno del estado ahora para ver la convocatoria oficial solamente vamos a dar clic aquí miren damos clic en esta parte y nos va a abrir este documento en pdf sobre policía estatal preventivo reclutamiento 2022 así que amigas y amigos miren aquí está completamente lo que yo les compartí la información del whatsapp y el número telefónico de esta manera aquí les estoy compartiendo que es completamente verdadero lo que les estoy brindando aquí está el correo electrónico también si ustedes quieren comunicarse así que amigas y amigos de esta manera finalizó este vídeo no olviden suscribirse al canal si deseas saber de alguna convocatoria en especial pues déjanos tus comentarios estas convocatorias méxico y no olvides dejarnos sus comentarios apoyarnos con tu manita arriba hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo